De último minuto, los Gallos Blancos de Querétaro fueron capaces de remontar el marcador frente al líder de la competencia, Rayados de Monterrey, y lograron un vibrante empate a dos goles. Los queretanos sorprendieron y se fueron adelante en el primer tiempo con gol de Javier Guémez al minuto 39. Sin embargo, en la segunda mitad, los Rayados comenzaron con una pena máxima a favor que definió Avilés Hurtado al minuto 48. Y los Rayados se fueron adelante con un disparo colocado de Leonel Bangioni al minuto 59 para el 1-2. Cuando el partido terminaba, el árbitro Diego Montaño marcó un penal de Efraín Juárez a Jordi Cortijo, y Camilo Sambetso se encargó de cobrar de buena manera para poner el 2-2 al minuto 93.